y bueno también quisimos mostrar las imágenes del panteón ya prácticamente el que está en la loma bonita hay ya al avance importante esto es lo que respecta a la barda perimetral de frente y pues ya está encerrado todo lo que corresponde a esta obra que muy pronto será entregada por el gobierno municipal que encabeza Crisoforotero Heredia y así están ya las instalaciones la barda perimetral que cubre el frente de la misma quisimos pues mostrar estos avances también de ese lado de esa perspectiva de la imagen pues hacia el fondo usted va a poder apreciar la malla ciclónica que delimita ya el terreno de lo que es el panteón municipal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!